¿Sabes? Esto es con lo que había soñado desde hace años. No tener miedo, ni dudas, ser libres. Yo igual, soy muy feliz, Kunet. Nos casaremos, Feride. Ya no habrá más miedos. Somos libres para estar solos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa, Feride? ¿Cunaid, crees que a tu hermana le gusta el vestido? Claro que sí. Le robarás el aliento a todos. Y el collar de perlas se verá hermoso. ¿Qué pasa, Feride? Kunet, tengo que decirte algo. Por desgracia, perdí el collar. Lo busqué por todos lados, pero... No pude encontrarlo, lo siento mucho. Me siento mal por eso. Pero lo usaste. ¿Quieres decir algo? Seguro se te cayó en casa. Podemos encontrarlo. Tú eres lo más importante. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.